Te esperamos para disfrutar de una gastronomía sabrosa, variada y de alta calidad todos los días del año en Restaurant Club Alemán Molino de Agua, ideal para encuentros familiares o reuniones de trabajo. Nos encontramos a solo minutos de la ciudad de Puerto Varas, junto a las verdeazules aguas del lago Yanquihue y los volcanes Osorno y Calbuco. Para más información visita nuestro sitio web www.clubalemán.cl Gracias por ver el video.